Adoramos, Señor Jesús. Nadie es como tú. No camisera, no me da las malas vidas de tu amor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Todavía quieres ver las maravillas de tu amor. Consuelo. 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 Amén. 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 Gracias, hermanos. Que el Señor me continúe bendiciendo a todos y la persona que continúa.